Se lo dijimos antes de irnos a la pausa y hasta con nosotros Javier Martínez para hablarnos de la basura electrónica y todo lo que implica el estar a veces a la vanguardia en el mundo de los celulares, de las computadoras, pero a veces estamos dañando nuestro medio ambiente al tirar esos cargadores. Javier, bienvenido. Sí, así es. Muchas gracias Jesús, Gaby. Mucho gusto. Pues como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Sí, el hecho de estar a la última vanguardia en el tema de los electrodomésticos, de los materiales electrónicos, pues tiene su coste para el medio ambiente y también para la salud humana. A ver, por ejemplo, pláticanos un poquito, ¿qué es lo que podemos hacer cuando ya tenemos muchos electrodomésticos en casa y que no sabemos qué hacer con ellos? Sí, bueno, generalmente nosotros tenemos en nuestra casa por ahí una o dos cosas que ya no estamos utilizando, televisiones, hay muchas televisiones grandes, de cajas grandes que ya no las están utilizando, incluso ya no van a tener señal, en muy poco tiempo las van a cortar la señal, entonces hay que empezar a buscar qué es lo que vamos a hacer con estas televisiones. Primero hay que vencer nuestro complejo de museógrafo, ¿no? Que queremos tener así todo ahí guardado, como si en el futuro fuéramos a abrir el museo de la televisión o el de electrodoméstico. Sí, es cierto, hay que aprender a desprendernos también un poco de estas cosas que ya no vamos a utilizar y se está generando nueva tecnología, ahora en lugar de teles gigantescas hay pantallas muy delgaditas que son las que vamos a tener que utilizar en el futuro. Oye, y por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿A dónde podemos llevar esos aparatos para evitar, como dice Jesús, o sea, toda esa acumulación de aparatos? Porque les comentaba yo ahorita detrás de cámaras, en mi casa así está... Andaba quemando, Gary andaba quemando mal. Tiene como cuatro televisiones muy grandes y realmente nada más se estorban porque ya no las utilizan, uno dice, no, pues prefiero verla en pantalla, ¿no? Pero realmente se necesita desocupar espacio porque a lo mejor con eso deshabitas un cuarto. Sí, es un punto importante porque generalmente este tipo de cosas, entre más viejas, son más grandes. Acuérdense, la primera computadora que se inventó era de un cuarto entero llenaba y ahorita una computadora es de este tamaño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo principal o lo primero es no estar consumiendo tanto. Los celulares, las labs, las iPads, generalmente cada semestre están cambiando. Entonces, nosotros no tenemos para qué estar cambiando también cada semestre si todavía está funcionando y todavía... Y está buena la otra todavía. Un rendimiento alto, pues, por decirlo de alguna manera. No cambiar simplemente por cambiar y por tenerlo más nuevo. Después, por este tipo de cosas como las teles que tiene su mamá en su casa, que ya no las vamos a utilizar, ¿qué hacer con ellas? Gracias. Aquí en Zacatecas hay una iniciativa. No es zacatecana, pero es regional del Centro de México. Es una organización que se llama Punto Verde. Ellos de Punto Verde empezaron a recolectar este tipo de cosas. Tenían como su centro de almacenamiento, donde ellos recolectaban este tipo de celulares, labs, computadoras, que ya no utilizabas. Ahora, la gente fue empezando a llevar, pero después había este problema que menciona Gaby. Las teles son muy pesadas como para que una persona las pueda llevar y si tengo dos o tres, pues, peor aún, es muy difícil llevarla. Entonces, ellos tienen una página de internet que es Punto Verde.org, porque es una organización, .mx, donde usted ingresa, llena un formulario, dice qué es lo que va a entregar y pone su dirección y ellos mismos van a recoger este material para que usted no tenga que ir a llevarse. Oye, Javier, ya casi nos termina el tiempo, pero veamos en las imágenes el tema de las pilas. Afortunadamente, ya hay muchos centros comerciales donde las acopian, pero a veces todavía no entendemos por qué no tirarlas a la basura, qué es el daño que pueden hacer. Fíjate que es un daño que no lo tenemos tan palpable nosotros mismos, pero muchas pilas tienen cadmio, litio, mercurio. Pero los celulares, por ejemplo, todos los celulares tienen mercurio. De hecho, una de las defensas de los grupos mineros que están a favor de la minería es que si no hubiera minería, nadie tendría celulares, porque los celulares contienen minerales que se necesitan sacar de la tierra. Pero estas sustancias, ya cuando son liberadas, cuando se combinan con la demás basura, pues, pueden causar daños muy graves a la salud también, no solo al medio ambiente. Seguir haciendo conciencia y, pues, bueno, aprender a desprendernos de estas cosas, si luego ya no las usamos. Yo creo que quitarse un poquito la adicción, ¿no?, de estar comprando y comprando, de que ya sale un nuevo celular, hay que comprar el siguiente. Como en esa carrerita, esa carrerita de decir, yo quiero estar al último grito de la tecnología. Sí, así es. Eso, créanme, que no nos va a llevar a nada bueno. Gracias, Javier. Hombre, un gusto, como siempre, estar aquí. Hasta luego. Y, Gaby, seguimos con más de quien cerca de ti. Claro que sí, regresamos.